Se cree perfecta, se cree perfecta Ay, pero bueno Se cree perfecta Nadie es perfecto Me explico Yo, ausente de la situación Pendiente de mi corazón Dejando que fluya el alma Sesión By DJ Fortalo Ando buscando la razón Para que me diga siendo perfecto Si mi dialecto es propio De alguien que se ajusta a tu amor Se cree perfecta Y que no hay nadie como ella Oh no Oh no Se cree perfecta Y que es la única que sabe de amor Oh no Se cree perfecta Y que es la única que sabe lo que es amar Se cree perfecta Se cree perfecta Y que no hay nadie como ella o no Oh no Oh no Oh no Se cree perfecta Y que no hay nadie como ella Y que no hay nadie como ella o no Y que no hay nadie como ella o no Y que no hay nadie como ella o no Se cree perfecta Se cree perfecta Y que no hay nadie como ella o no Se cree perfecta Y que no hay nadie como ella o no Gracias.